Las disqueras y el público por ser negra le exigían o esperaban que cante pues a la molina no voy más, ir por la vida de negro o ir por la vida de víctima. Yo no soy una mujer de campo, yo no agarré un machete y voy a cantar lo que a mí me dé la gana. Y construyo este personaje que vamos allá de todo y la terminan tomando en cuenta por la altísima calidad. Documentalista tiene un hermoso documental sobre Lucha Reyes que se llama Una carta al cielo. Muchas gracias Javier Ponce por acompañarnos. Hola Fernando, buenas noches, gracias a ti. En 50 años de Lucha Reyes, que no la tenemos y sí la tenemos, porque esto de las estrellas cuando mueren temprano se vuelven más inmortales que otras. ¿Crees eso? Ella fue inmortal siempre, yo creo que el trabajo que ella hizo con su propia vida fue convertirse en una obra de arte. Y las obras de arte te sobreviven, sobreviven al artista. Y ella es una obra de arte, por donde la mires. Y debiera ser admirada fuera del país. Hace poco leí en The Guardian un artículo sobre ella, como que invitando a que sea un personaje de culto fuera del Perú. Y en España sí hay un cultor que está lanzando una colección de su música. En España, Jalo Núñez del Prado acaba de sacar una nueva reedición de unos temas anteriores de Lucha Reyes, una reedición maravillosa, es un LP finísimo. Y también aquí en el Perú, hay que decirlo, Jorge Galarzeb en Music MGP ha finalmente puesto en valor todos los archivos que logré recuperar, los archivos inéditos de Lucha Reyes, donde está cantando ella Boleros, Huaracha, Cha 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 Cha. Es decir, todo el repertorio desconocido. Que eso es lo que cantaba en La Peña Ferrando. Exacto. Todo el repertorio que ella cantó entre el año 60, 61 hasta el año 69 en La Peña Ferrando, Augusto Ferrando la grababa. Grababa los programas de radio y grababa las... Claro, porque La Peña Ferrando nunca fue un programa de televisión. Nunca se vio por televisión. Por televisión era trampolín a la fama. Exacto. La Peña Ferrando era el programa de radio en Radio Victoria y además él hacía las presentaciones en los... en ese momento eran cines, en los teatros y por todo el Perú. Y él grababa todas esas presentaciones también, no solo de Lucha, de todos sus músicos. En buena hora, ¿no? Entonces, incluso hay sketches cómicos en tu documental. ¿Colocas alguno? Exacto. Ella no solamente cantaba, porque Ferrando la hizo escuchar música de todo el mundo, lo cual por supuesto la enriqueció. Y la hizo también probar su vena cómica, ¿no? Ella era una mujer muy graciosa. Hay una leyenda negra que recogió Eduardo Ariancen, que fue guionista de una miniserie sobre Lucha Reyes que es de la década del 90, ¿no? Que ya debe tener como 30 años esa miniserie, que es la explotación de ella en la Peña Ferrando. Tú que has conversado con Juan Carlos Ferrando. ¿Cómo evalúas esa... es muy negra esa leyenda? ¿Qué de cierto tiene? Augusto Ferrando fue un personaje de doble significación. Por un lado, efectivamente, la maltrataba en público, en los sketches cómicos. Él se burlaba de ella. Pero por el otro lado, de manera privada, él la invitaba a almorzar todos los días y la enriqueció haciéndole escuchar música de todo el mundo. Cosa que en ese momento hubiera sido para ella absolutamente inaccesible, ¿no? Tener todos esos discos. Y diariamente, además, le daba la medicación para la diabetes. Entonces, es posible que él haya explotado, pero también por el otro lado le ayudó mucho. Es un personaje polémico, Ferrando. Muy polémico y muy rico. Pero hijo de su tiempo. Es decir, en ese momento... Pensé que iba a decir hijo de otra cosa. También. Pero él, en ese momento, era normal que la gente se burlara de los gays, se burlara de los negros, se burlara de las gordas, se burlara de todo el mundo. Entonces, él se burlaba como igual se burlaban en los programas cómicos. Entonces, no estaba haciendo algo que... Se burlaba de sí mismo, aunque no con la convicción con que se burlaba de los demás. Exacto. Claro, por supuesto. Como diciendo, ya, yo me burlo de mí mismo y entonces puedo hacerlo de los demás también, ¿no? Pero a lucha dicen, por supuesto, que la dejó en varios momentos durmiendo en una banca, en el parque, etcétera. Pero cuando hablé con Adrián Sen, él me dijo, mira, yo no tuve tiempo ni tampoco las ganas de hacer lo que hiciste tú, que fue investigar durante tres años. Yo inventé para la miniserie... Claro, y era más dramático verla explotar. Claro, o sea, elementos obviamente que enriquecían la línea de ficción. Pero la vida de Lucha Reyes ya era suficientemente una tragedia, ¿no? Claro, tú has tenido una aproximación más documental. Sí. Documental y apasionado. Yo soy un apasionado, pero no invento. Devoto del culto de Lucha. Hay una foto que a mí me gusta mucho cuando hice una crónica sobre tu documental. Ahí está. Ella en el hospital. O sea, siempre paraba enferma. Nuestra Edith Piaf, ¿no? Exacto. Entre internamientos al hospital y conciertos. Y ahí hay una foto de Sarita... Sí, de Sarita Colonia. De Sarita Colonia. O sea, esa combinación de dos ídolos de cultos populares me parece fascinante. Además, esa foto es en el año 69, en el hospital Bravo Chico, mal diagnosticada porque ella nunca tuvo tuberculosis. Sin embargo, la internaba en lo que ella tenía diabetes. Era un famoso hospital especializado en TBC. De ese hospital, en ese internamiento, la botan. Y ella tiene que sacar sus cosas por la ventana. Está en las fotos y está todo consignado en el documental. La botan porque ella no tiene ya recursos para seguir pagando ni la medicación ni nada en el hospital. Y tiene que sacar sus cosas por la ventana. Y lo primero que hace es ir a visitar la tumba, porque no se ubica el cuerpo, sino del cenotafio, el recordatorio de Sarita Colonia. Ella era una devota de Sarita Colonia. Te estoy hablando del año 69, cuando Sarita Colonia todavía no había saltado a la fama chicha a partir de los años 80, 90. Era un culto todavía muy segmental. Todavía bastante marginal. Yo hice un documental sobre Sarita Colonia después, investigando también un poco las raíces de esto. Pero tenían, por supuesto, entre ellas dos, muchísimas cosas en común. Situaciones marginales y también una serie de obstáculos con los cuales lucharon muertes tempranas. Sarita Colonia muere a los 26 años, lucha a los 37. Sarita Colonia muere al año 40. Lucha muere, nace el año 36, el mismo año que muere Pinglo. Todo encaja para convertirle en un perdonaje de culto. Claro. Además, nace creo que uno o dos días después de la Virgen del Carmen, que es la Virgen de la Patrona del criollismo, ¿no? Y muere el 31 de octubre. Yendo a la procesión del Señor de los Milagros. Es demasiado. Claro. La gente cree que se instituye el 31 de octubre en honor a Lucha Reyes. Y no, lo instituye Prado del año 40, 44, mucho tiempo antes. Y ella muere ese día, después de tener un encuentro con uno de sus hijos, que parece que tenía una conducta bastante reprochable. Y ella está... ¿Y sabes algo de los hijos? Sí, yo he logrado ubicar a uno. Uno de ellos estuvo preso, murió luego. El otro se dedicó como a la religión. Tienen unas vidas un poco inubicables y difíciles. Pero con quien tengo una buena relación, y ella va a conversar bastante, es con el nieto, con Isaac Cueto. Que se dedicó en algún momento a la música también, ¿no? Ah, algo de la vena de la abuela. Sí, sí, sí. ¿Y estás de acuerdo con compararla con Edith Piaz, Billy Holly o alguien más? Ellos lo que están es felices de que siga viva Lucha Reyes, ¿no? De que siga siendo un personaje que la gente admira, que la gente quiere. Y que más allá de nuestras diferencias políticas, culturales, de nuestros gustos, por cierto partido de fútbol o por cierto equipo o cualquier otra cosa. Los peruanos somos exquisitos para dividirnos, para pelearnos por cualquier cosa. Pero vamos a estar de acuerdo en que nuestra gastronomía es maravillosa y vamos a estar de acuerdo en que Lucha Reyes es un genio que adoramos todos. ¿Conoces algún crítico de Lucha Reyes? Nadie. ¿Conoces a alguien que diga que la comida peruanera es horrible? Nadie se atreve. Entonces, son como lugares de encuentro. Ahora, tú dices algo que puede ser polémico. Que Lucha Reyes es un ícono gay. Sí, sí. Como Sarietta Colonia también es un ícono gay. Es la patrona de los homosexuales, patrona de travestis y patrona de prostitutas. Porque tienen algo de marginales. Tienen algo de marginales. Discriminada. Y además, Lucha fue reconocida por una gran transexual que se llamó La Cochinel que vino en el año 70 aquí a Lima a tratar de hacer un concierto y no la dejaron. Sin embargo, fue a ver a Lucha Reyes. ¿Pero no llegó a presentarse en la televisión La Cochinel? Al año siguiente. Al año siguiente logra finalmente presentarse en Lima. Y ella exige tener como telonera a Lucha Reyes. Dijo, yo me presento en el Perú si se presenta como Lucha Reyes. Ah, porque ya la conocía. La había visto el año anterior que había intentado presentarse. Y La Cochinel, has dicho que era una famosa transexual, pero era de las primeras. Era pionera. Una mujer que se presentó en París en los grandes escenarios. No era cualquier persona. Cantaba, era hermosísima y fue una estrella. Entonces, reconocida por esta mujer, Lucha además, construye un personaje más allá. La gente dice, bueno, sí, afroperuana, negra. Ella no estaba identificada con su color de piel, ni lo utilizó para, digamos, ir por la vida de negra o ir por la vida de víctima. Ella construyó un personaje para que la tomaran en cuenta. Y lo de las pelucas, las uñas largas. Ten en cuenta que a ella, las disqueras y el público, por ser negra, le exigían o esperaban que cante, pues, a la molina no voy más o no Valentín con palo no vale Valentín. Ella dijo, no, yo no soy una mujer de campo, yo no voy a agarrar un machete y voy a ganar lo que a mí me dé la gana. Y construye este personaje que va más allá de todo. Y la terminan tomando en cuenta por la altísima calidad de su música. Y llega a tener compositores que componen cosas para ella, ¿no? Exacto. Y que ella elegía, además, su repertorio y elegía a sus músicos. Ella decidió que iba a grabar con Polo Vances en el saxo, que su tecladista iba a ser César Silva. Ella decidió sus arreglos. Ella sabía la sonoridad que quería tener porque había escuchado a Edith Piaf, había escuchado a La Calas, había escuchado a Olga Guillot, por Ferrando. Entonces, ella tenía una riqueza musical que no podía haber tenido. Y un gran tema como Regresa no lo hace para ella. Edith Piaf lo canta, parece que con poco éxito. Y Lucha Reyes lo coge. Lo canta también que nadie más se atreve a cantarlo. Claro. Además, lo hace con una sonoridad, con cortes, con espacios, y luego la música cae sobre ella, con unos arreglos absolutamente novedosos, con una sonoridad que los puristas de la música criolla inicialmente no la dejan entrar al pinglo. Hubo dos directores del Felipe Pinglo, el gran espacio cultural, uno fue Julio Juan Tisteban y el otro, José Luis Alvarado, que no la dejaron entrar. Porque pensaron, pues, no, esta nígra, ¿a qué le vamos a dejar entrar al centro social musical? Es como decir, la catedral. Después le han hecho reuniones de desagravio y almuerzo, y ella está sentada en estas fotos con todos estos personajes alrededor. Pero inicialmente no la dejaron entrar. En nuestra música, después de ella, ¿hay algo, alguien que se le parezca, que le pise los talones un poquito? Nadie. Nadie. Ni antes, ni después. Tú me preguntaste en un momento, hace muchísimo tiempo, cuando hablamos de esa foto, ¿quién podría ser su sucesor? Y yo te dije que Manuel Donaire podía ser un personaje por la ruptura que él simbolizaba, ¿no? Pero yo creo que como lucha rey es nadie. Cuando me dijiste eso, Manuel Donaire estaba exilado de alguna forma esperando su green card en Nueva York. Ahora ya vuelve acá. Ayer, antes de ayer, estuvo un evento que lo reconocieron, personaje meritorio de la cultura. Estuvo olvidado Manuel Donaire, lo traemos a la realidad a partir de esa entrevista que me hiciste, y luego de un programa de imitaciones hubo un niño que lo imita. Y entonces a partir de esa imitación la gente volteó a decir, pero ¿a quién está imitando? ¿Quién es este Manuel Donaire? La madre de ese niño sabía, por supuesto. Ahora mantiene una energía y una voz extraordinaria. Y bueno, él es un gran personaje, ¿no? Un gran personaje. Bueno, muchas gracias Javier por este pequeño homenaje a Lucha Reyes. Espero conversar en otro momento.